amigos le mostramos la llegada de el toile el toile ya está aquí en casa de la amiga orfi ya llegó ya llegó ya llegó ya llegó el toile gracias al señor y el cemento también aquí está miren aquí está el toile y viene una abrida también viene una una pieza que sirve para que puedan montar y desmontar el sanitario sin ningún problema y está en la abrida esa es la vida que ahí está ahí está ah bueno bien en buen estado bailo el tanquecito y todo si no tiene mucho inconveniente pues aquí va a ser la instalación ahí está en espera sí ahí está grande bonito mire amigo orfilia mire qué belleza ese es el de puch de los buenos y ahí se le puede rodar porque no en buen estado mire amigo orfilia viene en buen estado así que mientras aguarda este aparato aquí en casa la instalación cuidado con los niños si no deben estar tirándole piedras subiendo hacia ellos porque esa y esta es la famosa abrida esta es la que le permite desmontar y montar con facilidad él y para que no lo peguen directamente con cemento y trae sus tornillos y todo para y en el valle que le quede guardadito en el valle ahí adentro que le quede correcto me da un santuido que de rato me quiere comer a ver ya me he comido cuidado con el elengue si y un patas blancas bueno gracias hermano gracias gracias hermanito buenas tardes bueno ahí está una tarde de buenas noticias las que hemos tenido hoy acá en casa de la amiga orfilia ya está con la instalación eléctrica y ya llegó también el sanitario amiga llegó nada de cuento sino de que una realidad si ya llegó ya no me va a tocar ir hasta allá pues mientras cuando ya lo pongan pues correcto 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 entonces no más llegue el el cuñado pues que se lo instale si que se lo instale verdad si nosotros nos arreglamos con él si o posiblemente en la otra semana porque él todo esto va a estar allá ah va a estar allá si hasta que recupere la señora entonces él se viene de ah ok 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 bueno entonces bueno si podemos traer otro amigo entonces vamos a traer otro amigo verdad para que le haga ahí el el trabajito si ok ok amiguita bueno amiga orfi que se recupere porque este permita la amiga orfi si cuando le empezó el mal y ayer ya me sentía mal con el dolor en el cuerpo ok ayer empezó entonces si la cabeza anoche ah está empezando está empezando si si tiene más de una semana entonces eh ayer domingo va a estar para el otro domingo y el otro lunes amigos y amigas un gusto enorme haber compartido con ustedes esta información hace momentito aquí el amigo que nos trajo el toile y todo eso un amigo también de muchos años pues se se disparó la la pepsi se disparó los churros y aquí la disfrutamos todavía la amiga está por ahí disfrutando como puede ver los niños siempre hacemos una fiesta por acá entonces entre amigos y eso es bonito ya saben ya saben ya saben hagamos el bien y no miremos a quien con permiso buenas tardes ha 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 ha